Estimados estudiantes, un gran placer como siempre comunicarme con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un poquito sobre cálculo diferencial y derivadas y algunas aplicaciones de ellas. Bastante interesante, me pidieron algunos, creo que son 7 ejercicios, 8 ejercicios, y lo vamos a hacer. Vamos a ver estos ejercicios que me solicitaron. Dice, encuentre la segunda derivada de esa función. Bueno, segunda derivada es que hay que sacar derivada de cada uno de los resultados. Entonces, acá va la primera derivada, del primero. Recordemos que una potencia, la derivada dice ax a la n, la derivada dice que la n pasa a multiplicar a, o sea, a por n, x a la n menos 1. El resto es la potencia. Entonces digo, 3 por 3 sería 9x a la 2 menos 5 por 2, 10x, y la derivada de un número, o sea, la derivada de cualquier número, siempre va a ser 0. Entonces esto va a ser 0, por lo que pongo. La segunda derivada, continúo, la derivada de esta sería 9 por 2, 18x, menos la derivada de 10x, me quedaría 10, porque sería 1 por 10, 10, 10, 1, menos 1, 0. Todo número de la 0 es 1. O sea, cuando hay un número a la par de una x, queda ahí mismo. Y esta sería la segunda derivada, y ahí puedo seguir sacando las veces que yo quiera hasta llegar a 0, que sería este caso específico. Esta es una derivada implícita. Lo que tengo que derivar cada uno, hago esto, 3 por 3 sería 9x a la 2, más, ojo a esta, este es un producto. La derivada de un producto dice que f por g es lo mismo que el primero derivado por el segundo derivado, más el primero por el segundo derivado. Eso es lo que dice la regla del producto. Ay, profe, ¿qué hago ahí? Ahí, derivo la primera, sería 6x, porque estos son dos términos, 1 y 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Este sí lo derivo, 3 por 2 son 6y, ojo, más, me faltó más, 6y a la 2, pero, como tiene y, la implícita significa todo lo que tenga y, le agrego y', el otro lado, la derivada de 0 es 0, siempre que yo derivo algo con y, le pongo a la par, después de derivar, y', profe, este se baja, más, y, la derivada de 6x es 6, mantengo la y, más, 6x, la derivada de y es 1, pero, como es y, se le agrega y', más 6y2, y', igual a 0. Yo agrupo la y', de este lado, entonces me quedaría 6xy', más 6xy a la 2, y', es igual a menos 9x2, menos 6y. O sea, todo lo que no tenga y', o sea, estos dos, los paso al otro lado. Saco un factor común, y', me quedaría 6x, más 6y2, es igual a menos 9x2, menos 6y. Lo paso a dividir, y', menos 9x2, menos 6y, sobre 6x, más 6y2, y se acabó. Eso es lo único que tenemos que desarrollar. Uy, profe, esa está horrible. No, 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 no. Esta es una ley, que dice, a, digamos, ka a la x, es lo mismo decir, ka a la x, logaritmo natural de esta base, que es a. Y es una ley establecida. Pero aquí hay una regla de cadena. Entonces dice, f', cuando yo tengo esto, se copia esto igualito, 5a3 a la x, por logaritmo natural de este elemento que es aquí, que es a. Yo siempre lo pongo en valor absoluto. Por la derivada de arriba, ¿cuál es la derivada de 3x? 3. Y probé, ¿qué hago aquí? Multiplico estos dos. Entonces, f', tres por cinco, quince, a la 3x, logaritmo natural de a. Se acabó. Esta, un cociente, divido, f', el cociente dice que f entre g es el de abajo al cuadrado. El primero derivado por el segundo sin derivado, menos el primero por el segundo derivado. Ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, me queda abajo este al cuadrado, o sea, 3x más 2 al cuadrado. Arriba, el primero derivado lo voy a dejar indicado. 2x menos 7 derivado por el segundo sin derivado. 2x, eh, perdón. 3x más 2 sin derivado. Menos, por la ley, 2x menos 7 sin derivar por 3x más 2 derivado. Y ahora, profe, derivo. Arriba me quedaría 2 por 3x más 2, menos 2x menos 7 por 3, porque la derivada de ese es 3. Y abajo, profe, lo dejo indicado, 3x más 2 al cuadrado. Puedo multiplicarlo para ser más chiquitito, porque al final lo vamos a sustituir. 3 por 2 son 6x más 4, menos, este es un 3, y multiplica cada uno. 3 por 2 es 6x más 21. Y todo esto entre 3x más 2 al cuadrado. Sumamos y restamos. Sería 6 y 6 se va. Sería 25 sobre 3x más 2 al cuadrado. Y ahora, profe, sustituimos la x por 2. Entonces decimos 25 sobre 3 por 2 más 2 al cuadrado. Entonces aquí sería 25 dividido entre 3 por 2 son 6, 7, 8, 8 al cuadrado. Y eso me queda 25 sobre 64. Bueno, eso lo hacen ahí ustedes en la calculadora. Ok, la última es determinar la número 20. Cuidado, esto es como un concepto de... Esto se llama cíclicas. Entonces vamos a ver algo interesante. Saquemos la primera derivada que queda. Ok, profe, la primera derivada es... Y es este mismo. 5x es 5 euro, perdón, a la x, que es igual. Porque k euro de la x derivado es k euro de la x. Más la derivada de seno es coseno. Entonces ya más 2 coseno de x. Ya tengo el primero. La segunda, ok. La derivada de k sen de x es k cos de x. Y la derivada de k cos de x es menos k sen de x. Y ahora profe. Y ahí lo saco. Este queda igual. 5 euro de la x. Esta es la segunda derivada. Menos 2 coseno de x. Ok. Esta tercera derivada. Sería 5 euro de la x. Hasta ver dónde llegamos el ciclo. O sea, nos regresamos. La decena es menos 2 coseno de x. Y la cuarta derivada queda esta igual. 5 euro de la x más 2 seno de x. Vean que regresé al mismo caso. Tienen que haber 4 pasos. Y me piden el 20. Y hay 20 entre 4 y 5. Significa que van a caer 5 veces en esta. O sea, si esto se cumple, agarro otro 4. O sea, sería 4f a la 8. Me queda el mismo. Otro 4f a la 12. Me queda el mismo. Voy sumando como de 4 en 4. Otro 4f a la 16. Me queda en el mismo. Y f a la 20. Me queda en el mismo. Entonces, ¿cuál sería el resultado a la 20? Lo que estoy haciendo es repitiendo el mismo valor. Y hay el mismo, profe. 5 euro de la x más 2 seno de x. Proe, que ese fuera el 19. Y hay un paso más. Sería este. Y si fuera el 17, este. El 16 no, porque va a quedar el mismo anterior. Ese es el cuidado que hay que tener de este tipo de derivadas. Bueno chicos, espero que les hayan gustado. Está bastante interesante. Vean mis videos de derivadas. Hay muchos casos iguales que esto. Cuídense mucho. Nos vemos y recuerden suscribirse a mi canal. Chao.